Puedes extender la vida útil de tu fregadero siguiendo sencillos pasos diariamente o limpiando las imperfecciones con accesorios que seguramente encontrarás en la comodidad de tu hogar. Los fregaderos EFE tienen un acabado satinado, lo que mantendrán su apariencia a lo largo del tiempo. Y en caso de que por su uso normal esta disminuya, se puede dar un mantenimiento de bajo costo para recuperar su brillo y apariencia inicial. Después de cada uso, lava tu fregadero con jabón de trastes, enjuágalo y sécalo con un paño suave. Así lo mantendrás limpio, libre de manchas y con una prolongación de vida útil. Recuerda no utilizar detergentes que contengan cloro y si decides emplear un estropajo, frota en la dirección del pulido de la superficie. Retira los depósitos blancos provocados por el agua con una fibra de tipo casero, frotando suavemente con un abrasivo sobre la superficie en el sentido del pulido. Quemaduras y rayaduras leves, elimínalas con una lija de agua grano 220, frotando en dirección del pulido de la superficie del fregadero. Evita colocar cacerolas calientes sobre el fregadero, tanto en la tarja como en el escurridero. No utilices cuchillos, navajas ni fibras metálicas para limpiar tu fregadero. No cortes alimentos encima. Podrías generarle un daño irreversible en su acabado. No dejes esponjas, paños o fibras de limpieza húmedas en la superficie del fregadero. No dejes botellas abiertas o cerradas debajo de tu fregadero. Tu fregadero EV lucirá como nuevo durante mucho tiempo siguiendo estos sencillos consejos.